El primer país en Latinoamérica que está empezando a tener como un proyecto de jardines de colibrí estructurado. En América, porque los colibríes viven solamente en América, ellos no existen en el viejo mundo, hablamos de que hay alrededor de 330, 335 especies de colibríes. México tiene 57 especies de colibríes. En Norteamérica es el país con la mayor diversidad de colibríes.